... Excavadas en las paredes de caliza, al abrigo del antiguo castillo de la localidad... ...las cuevas de Villa Albabaja han sido testigo del paso de los siglos... ...de origen andalusí, datan de hace mil años... ...cuando los musulmanes vivían en la península ibérica. Estas cuevas se construyeron en origen al amparo del castillo... ...que se encontraba en una cota superior... ...y estas cuevas lo que hacían en su momento era servir de hábitat... ...y si había algún peligro la población podía refugiarse... ...en el castillo que tenía justo encima. Estas cuevas tuvieron un hito importante en el año 1120... ...porque por aquí pasó el ejército almorávide... ...que luego sería derrotado por Alfonso I en la batalla de Cutanda... ...normalmente las cuevas, en el caso del Valle de la Alfambra... ...son muy inaccesibles... ...y aquí tenemos la posibilidad de poder entrar en ellas a pie prácticamente llano... ...desde la misma localidad... ...con lo cual se puede convertir en un recurso muy útil... ...para explicar este tipo de hábitat. Ya en época cristiana... ...estos espacios sufrieron algunas transformaciones y ampliaciones... ...para su utilización como corrales para el ganado... ...bodegas... ...o su uso más reciente... ...como refugio en la guerra civil. Eloína es una vecina de Villalba Baja... ...que todavía recuerda aquellos días. Pero resulta que había en la torre... ...todos días tenía que haber un vecino en la torre... ...y cuando venía, oía en la habitación, la aviación... ...que de muy lejos se oía... ...pues ya tocaban las campanas... ...y entonces los hombres que había por las casas... ...y las personas que había por las casas del pueblo... ...entonces iban corriendo a esconderse en esas cuevas que hay más cercanas... ...y aquí mis padres... ...en una que hay en la vía, enfrente... ...pues ahí se iban corriendo y se metían allí... ...y mis abuelos que estaban aquí... ...y entonces en aquella cueva que estábamos nosotros... ...que estaba Laudes la que hacían escuela... ...y nosotros yo no me acuerdo cómo dormiríamos... ...si en algunas colchonetas o colchones o no lo sé... ...pero allí habíamos tres familias. Ahora, el Ayuntamiento de Villalba Baja... ...se encuentra en negociaciones con el consistorio de Teruel... ...para poder acondicionar este espacio... ...y añadirlo a su oferta turística. Uno de los principales proyectos que llevaba en mente... ...es el poder rehabilitar las cuevas andalusís... ...que tenemos aquí en el pueblo... ...como la inversión en principio para poder empezar es mínima... ...es decir, aunque para Villalba es mucho... ...porque no tiene dinero el Ayuntamiento... ...pero sí que sería la mejor forma de poderlo agilizar... ...con el Ayuntamiento de Teruel que nos ayudará... ...pues en el tema de la limpieza de las cuevas... ...el poderlo señalizar... ...y poderle empezar a dar el valor que corresponde". La idea, dicen, es incorporar paneles explicativos... ...donde el turista pueda conocer el origen de estas cuevas... ...sus usos... ...y las peculiaridades de estos hábitats... ...que en su día ocupaban el Valle de la Alfambra. ¡Gracias!